¡Suscríbete al canal! 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 esta es la primera vez que yo muero así el que sea es super nintendo no sé i i i i i i i i i open a scar hijo tu perra madre hijo de tu puta madre wey quita la verga pinche laquito de mierda hijo el que pierde es gay ok ahí va chale wey ni pedo no no estamos seguros pues si tomele screenshot o algo jajaja jajaja ese perro se parece a randy el moño donde es el moño no 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 una forma de clickbait tal vez a su puta madre voy a tener otro nombre si ya me bautizaron de otra forma necesito un emote que sea mi cara así prefiero quedarme con los vejitos que ya conozco eso suena muy feíto pero no necesito huevos para este boss así que no sé por qué estaba intentando conseguir no tengo huevos necesito qué combo dios mío eso fue un gran combo suena mal pero técnicamente sí hay que saltar en la rienda digo la rata qué triste dios mío esta categoría que qué qué categoría tan triste es esta en serio estamos aquí viendo cómo soploqueó el juego de verdad en serio deberíamos pensar en algo mejor que hacer hoy no no chale si lo pensamos es muy triste jajaja no 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 Sí Yes No mames Mi huevo le pasó por toda la cara What? No Háganle clip No puede ser que eso salió Eso tenía todo para ser Una F gigante Y mira, bueno, más o menos Joder Bueno, fue divertido mientras duró Y se murió el cartucho Sí, yo creo que ya nos va a servir esta round Chale Creo que la round murió Creo que mi cartucho ya no da para más Crashes in speedrunning Glad Jonas Hi, speedrun fails Hello, speedrun fails Hello, Glad Jonas This is An hour and 38 minutes of speedrunning He died to a glitch A faulty cartucho, como debería decir Hola, baby Digo Mm Oli, baby Oh, I hit Oh, my gosh That was The luckiest I ever been in my life Uy, eso estuvo a punto de matarme Eso fue suerte Eso sí fue absolutamente suerte Cebis lo sabe Si Cebis está viendo eso Él sabe que ese pedo fue Suerte absoluta No, no me hagas No, no me hagas Come on Get some speed, bitch Oh, shit Oh, fuck Oh, leave there, man Oh, no Oh, this is This is bullshit, man Go away What? What? No, me odia ¿Qué? 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 ¿Qué fue eso? Entre los dos cupas Gol Voy corriendo Hacia el caparazón Lo agarro Y sostengo Con estos dos botones En el aire Y cuando hago el giro Suelto y presiono X y A Hago Este movimiento Ok Lo voy a intentar hacer en Ok Vean El input display Sale Vean El input display Y lo que yo hago es Pasar de esto A esto Ok Con el pulgar Hago así Ok Ah Su puta madre La mía es de 24 pulgadas De diagonal Y Muy grande Cuando la conseguí Dije Oh, está chiquita Está perfecta Y ya cuando la Me puse a usarla bien Me di cuenta Que sí Es un poco grande Uy, wey Sentí bien culero No mames No El timer es Tiempo real Todo lo que te tarde Es Desde Es en serio ¿Qué fue eso? Era tres niveles No me cabía en la boca Eso suena muy mal El sándwich Quiero decir Eh, Juanma Saluditos Sonó muy mal Es que el sándwich Me gusta mucho Cómo le rebotan los huevos Se ve chido Ellas hacen todo eso ¿No? Todo Hey, Corvette No puede ser ¿Qué fue eso, wey? ¿Alguien puede hacer Un clip de eso? Eso Eso No mames Que atravese el bloque Pau LOL Yo hice esto, wey No mames Que bueno estuvo Alguien hágale clip A eso No mames Es lo más grandioso Que hecho, wey Lo hice Oh, shit Un clip de eso Un clip de eso Tmm No fucking way! No fucking way! Bro, somebody clip it, please. Somebody needs to clip it, come on, clip it. I can't believe it. That is so frustrating. No way! I got a twin. I really appreciate it because that was a, that was a heavy bro moment and I'm happy that- Oh, what the hell, where's my platform? There should be a platform right there. Thank you, Alan, for the clip. I need, I'm going to share it, obviously. It's like hypnotic, to see how they rebot the huevos to Yoshi. Yeah. 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 I got a baby. Oh. No mames. Nunca me había pegado con el caparazón Así, wey, jamás en la vida me había pasado Pegarme así Estoy nervioso Los nervios, los nervios No Ay, arruiné Ay, arruiné